Puedes apoyar este proyecto haciéndote fan en iVoox por solo 1,49€ al mes y disfrutarás de contenido exclusivo para miembros. Muy buenas futboleros y futboleras. Hoy, un día más en el podcast de Fútbol Base 10, tenemos un pequeño episodio en el que podremos compartir con una persona muy dulce en este tema del fútbol, en diferentes aspectos, como puede ser el aspecto de hoy en día, gran importancia en la psicología. Hoy tenemos con nosotros a Emilio González Gnoski. Muy buenas, Emilio. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal está todo? Está bien, está bien, está bien. Volviendo a la marca, todo bien. Eso es bueno, buena señal. Nada, ante todo, pues bueno, darte las gracias desde aquí, darte las gracias y hacerte una pequeña presentación teniendo en cuenta, pues bueno, tu gran bagaje en todo lo que viene siendo la carrera futbolística, teniendo en cuenta que empiezas, pues bueno, en una temática que no está tan relacionada con el fútbol en sus estudios y bueno, parece ser que te vas dando cuenta del paso del tiempo que bueno, pues el área de la psicología cobra importancia y entre tantos movimientos, pues bueno, aparecen diferentes ramas futbolísticas dentro del ámbito en el que nos manejamos y bueno, con gran bagaje y con gran calado en la cantera del Real Sporting, si no me equivoco, con el aspecto ya, pues bueno, un poquito más metodológico y burocrático de ello y hasta llegar hoy en día al apartado de la selección española. Cuéntanos un poquito, Emi, pues bueno, con ese bagaje que vas teniendo, evidentemente con cosas que merezcan el tintero, pero bueno, ¿cómo has vivido este paso del fútbol desde los comienzos? Desde los comienzos, bueno, a ver, siempre lo cuento, intento contarlo muy rápido porque claro, lo que tú dices, te dejas cosas en el tintero, pero a mí siempre me gustó entrenar, entonces me pongo a sacar los títulos de entrenador y veo que me falta pues un poco más de formación, entiendo que me gustaría tener un poco más de formación en psicología y yo estudiando, yo trabajaba arquitecto ya de aquella, no tenía nada que ver con el tema y lo fui viviendo de una manera pues muy natural, la verdad que en mi caso las cosas se fueron dando, no fue nada forzado ni buscado, a veces otras entrevistas o conversaciones me dicen, ¿estás en la selección un sueño cumplido? Bueno, pues la verdad que no porque no tengo la capacidad de soñar tan grande, no soy una persona que me plantee esas cosas, pero la verdad que soy más de ir al día, entonces lo he vivido todo con mucha tranquilidad y con mucha normalidad, la verdad. Yo creo que, a lo largo de mi mujer, creo que le daremos valor a todo esto dentro de unos años cuando todo pase, pero ahora mismo con mucha normalidad. Qué bueno, creo que es importante muchas veces también entender que los procesos del fútbol muchas veces, pues bueno, para muchos de nosotros no deja de ser un sueño, pero que muchas veces en los momentos menos buscados o menos esperados aparece una oportunidad y es cuando realmente estás disfrutando y es el momento de avanzar. Entonces, por nuestra parte sí que es verdad que, pues bueno, siguiéndote en redes sociales, en diversas publicaciones y en el último libro que tenemos, el de Un Año Deportivamente, creo que transmites mucho de lo que has vivido el día a día del fútbol e intentas aterrizar y yo creo que, bueno, pues muchos de esos conceptos que transmites son el ABC o la base de lo que puede ser un ir y venir en el día a día del fútbol. Ya. Mira, ¿sabes qué pasa con los procesos? Hablamos muchas veces con los jugadores que tienen que aceptar los procesos, entender que el fútbol es un proceso y los crecimientos y demás y el aprendizaje, pero a veces como entrenadores tampoco nos los queremos llegar ya también nosotros, ¿eh? O sea que es una pregunta que también respondo muchas veces, ¿qué harías tú para trabajar en el mundo profesional? Ojo, pues si te digo lo que hice yo, pues nada, o sea, trabajar. No hice ningún curso en especial, creo que todos los cursos son buenos, creo que cualquier charla te acerca, que cualquier cosa que hagas que no sea quedarte parado te acerca. Entonces, bueno, pues esos procesos que a veces les demandamos a los futbolistas tenemos que aplicarlos también a nosotros porque, bueno, las cosas se van dando. Si es que se tienen que dar, se van a ir dando. Qué bueno. Creo que dentro de lo que vienes comentando aparece igual o me viene a la cabeza un poquito el tema de la frustración. Esa frustración por parte del jugador en ese pequeño proceso que empieza o incluso nosotros mismos como le podemos llamar directores de orquesta en este sentido, aparece la frustración bien en el juego, en el planteamiento diario, en la autogestión de emociones, de estrés. Entonces, me gustaría un poquito cómo haces la gestión o cómo ves tú desde el área de la psicología esa gestión de la frustración, estrés, emociones, que parece que hoy en día tiene un gran calado en el fútbol actual y cómo se puede llegar a gestionar esa situación con los futbolistas hoy en día. A ver, esto lo dice Tony Naral, no lo digo yo. O sea, si está bien, es gracias a él. Y si está mal, le pedís cuentas a él. Él dice que la frustración viene de la sobrevaloración. Es decir, yo sobrevaloro los medios que yo tengo para conseguir un objetivo. Como ese objetivo no lo consigo alcanzar, bueno, pues me frustro. Yo con los futbolistas muchas veces trabajo en sesión, pues ese manejo de la frustración porque ellos el objetivo que tienen de partidos, partidos sin cometer errores. Ese objetivo está totalmente sobrevalorado porque está sobrevalorando tu capacidad para hacer un partido sin tacha alguna y eso es que no es posible, ¿no? Entonces, la frustración suele venir de unos objetivos que están sobredimensionados, que están fuera del alcance de la persona, que tiene unas demandas y sus recursos no son capaces de cumplirlos y, por tanto, me frustro. Entonces, eso por esa parte. Ver qué objetivos tiene el deportista y ajustarlos, de tal modo que sean unos objetivos que le reten, que le generen una estimulación, esa motivación que hablábamos, pero que también entienda que ni son tan difíciles que la abrumen ni tan fáciles que la aburran, que los pueda manejar y que los pueda llevar a cabo. También yo creo que la frustración, poca gente la sabe, pero sobre todo los jóvenes menos, también me encuentro muchas veces el caso de jóvenes que están muy frustrados pero no saben qué. y hay que explicarles o tienen que entender el origen de las cosas porque ¿cómo van a saber manejar algo si no lo entienden? Entonces, que entiendan de dónde viene la frustración para poder manejarlo es totalmente fundamental. Yo siempre digo lo mismo, yo, ya lo viste en los prolegómenos, la tecnología la llevo fatal, yo no me llevo bien, no la entiendo, no la manejo bien, ¿por qué? Porque no la entiendo, o sea, me peleo con ella, soy de boli y papel, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, para manejar las cosas hay que entenderlas y muchas veces no nos paramos a comprender las cosas. Creo que es necesario, por una parte, como bien dices y comentabas, el tema de la tecnología, un símil muy parecido, el hecho de decir, muchas veces no hace falta sumergirse en ello, pero sí entender, para saber hacia dónde tengo que ir, el hecho de poder identificar qué estoy sintiendo o qué me está sucediendo para poder abordarlo. Y comentabas el hecho de la motivación, un poquito en relación con el hecho de la frustración, el manejo de la emoción del jugador, ¿y consideras que tiene más cabida en esa frustración el hecho de la motivación interna propia o la externa, que pueda ir hacia el hecho de una consecución de un objetivo? Depende. Depende de lo que te puedas encontrar. Hay veces que... Suele venir muchas veces de lo externo, ¿no? De que quiero conseguir ciertas cosas externas porque no reparamos tanto en lo interno. Somos gente... Bueno, no solemos reparar lo interno, solemos funcionar mucho por motivaciones externas. Motivación externa para... Bueno, pues el que no esté... Pues es conseguir dinero, un contrato mejor, estar en otra categoría, tener seguidores en internet. Motivación interna son mis logros, mi satisfacción personal propia de hacer las cosas lo mejor que yo pueda hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que la motivación es muy importante, creo que es un aspecto que estuvo muy de moda hace unos años, ahora parece que no, está como que la resiliencia está ahora... Antes era motivación y liderazgo, ahora es resiliencia un poco, bueno, lo da un poco por modas, pero sí que la motivación es un aspecto fundamental. Fundamental porque la motivación no deja de ser el motivo por el que yo hago algo, ¿no? Volvemos otra vez con los objetivos. O sea, que el establecimiento de unos objetivos que me generen esa ilusión, que me enciendan la maquinaria para hacer las cosas, es súper importante. ¿Identificar qué siento? Hombre, por supuesto, y yo creo que luego hablaremos un poco, lo comentaste del autoconcepto y demás, que el autoconcepto, la autoestima se da a la mano. Pero sí que creo que las frustraciones suelen venir mucho porque los objetivos externos pueden estar sobredimensionados porque nos los pone una persona ajena, por ejemplo, un día con directivo y dice, pues este equipo tiene que ascender. Bueno, porque lo digas tú, o sea, no te reparaste porque quieres que es lo que la afición escuche, o si las cosas no van, soy muy exigente, ya lo visteis, soy ambicioso, ¿no? Las motivaciones tienes que calibrar bien o una vez más los objetivos para que no vengan esas frustraciones. Entiendo, es que te explico un poco por dónde iba la pregunta, por el hecho de muchas veces cómo conseguimos manejar, pues bueno, en el fútbol base, y sobre todo en muchas de las situaciones donde nos encontramos solos ante la gestión de grupo, el hecho de las suplencias, de las no convocatorias, de un mal día de un jugador que puede repercutir en el entrenamiento. Entonces, esa diferencia, dependiendo qué tipo de jugador encontremos y cómo lo podemos llegar a entender, la suplencia puede ser fruto de la motivación intrínseca de yo tengo el logro de, pues bueno, realizar una satisfacción que es verme jugando, ayudar al equipo, o puede ser algo externo de si yo no juego, no consigo llegar al primer equipo, no tengo minutos. Entonces, sí que me gustaría hacer una pregunta un poco desde el foco del entrenador, un poquito desde fuera, el cómo gestionarías o cómo crees que sería una herramienta posible o útil a la hora de diferenciar, porque no sé si habría que abordar de la misma manera esa motivación intrínseca de cómo lo vive el jugador o esa extrínseca del logro de objetivo. Mira, todavía recientemente he tenido una conversación con un entrenador por ese tema, me encuentro dentro del grupo jugadores, pues quizás veteranos, que igual esa motivación intrínseca interna ya no la tienen, porque es que ya están cansados de demostrar lo que hacen, que lo hacen bien, y a esas personas hay que estimularlos con objetivos externos. Puedes, oye, agarrar un año más tu carrera, no sé, conseguir un logro que no tengas en tu anterior trayectoria, por contra de los jóvenes, igual con objetivos extrínsecos se pueden ver un poco abrumados, ¿cómo voy yo a conseguir esto? Y tienen que centrarse un poquito más en lo intrínseco, ¿no? Respecto a la suplencia, bueno, yo la suplencia es un tema, pues como podrás entender, que trato mucho, es uno de los grandes miedos del futbolista, ¿no? La suplencia. Sí que me gusta abordarla desde un punto de vista, o bueno, no la suplencia, pero sí que el objetivo del futbolista no puede ser no ser suplente, ¿no? El objetivo del futbolista tiene que ser mejorar, ¿no? Y esa es la motivación intrínseca, ¿no? El mejorar yo, aprender. ¿Qué voy a hacer hoy para ser mejor que ayer? Eso es el tema, ¿no? Quitarle el foco de juego o no juego y ponerle el foco en aprendo o no aprendo, mejoro o no mejoro. Porque si mejoro, no vamos con la flor en la mano, si mejoro es porque tengo muchas más posibilidades de jugar. Luego, jugar no depende. Jugar depende del entrenador, de que tome muchas gestiones. Decía el otro día Ancelotti, lo decía Ancelotti, no, Carlos, tampoco te enfades con él. Es una decisión deportiva. Tampoco tienes que tomártelo a lo personal y demás, ¿no? Entonces, la suplencia, que por contra yo creo que es algo por lo que tienen que pasar todos. Porque me encuentro jugadores que llegan a los primeros equipos y que es cuando más tienen que demostrar, más expuestos están, más cosas sienten que tienen en juego y de repente son suplentes. Que no han estado suplentes nunca en toda su trayectoria, ¿eh? Nunca. Y entonces, Carlos, tienes con 23 años que con todos estos estímulos nuevos controlen el estar de suplentes. Pues no lo llevan bien. Bueno, pues oye, pues igual en el Liga Nacional, juvenil B, juvenil A, vas a estar de suplente un mes. ¿Por qué? Pues para que aprendas sobre esta situación. Porque te la vas a encontrar. No te puedo educar solo a base de jugar. Tengo que educarte en todo lo que te vas a encontrar. Y lo que te vas a encontrar es que a veces no vas a jugar. Entonces, bueno, tocaremos seguramente ese tema, pero sí que la suplencia, enfocarla, quitarle el foco en lo externo de juego o no juego, llevarlo a un foco más interno de mejor o no mejor o aprendo o no aprendo, creo que es una manera muy correcta de que el futbolista sienta que tiene el control de su proceso, de su aprendizaje, ¿no? De la situación. El otro día, es que viene mucho al hilo, me encontraba en el césped con los chiquitines y ves diferentes aspectos en los que vas viendo como el niño manda el mensaje de, no, es que hay que conseguir esto, tenemos que hacer, muchas veces dejando de lado ese crecimiento, esas ganas de aprender, que es, ¿qué ganar tengo que hacer? Y lo escuchas mucho en torneos de navidades, de verano, en los que hay que ganar el torneo, y ahí es donde me hace un poco el punto de reflexión de hasta qué punto a nivel formativo y como formadores estamos actuando correctamente, o el mensaje que se ha enviado por lo menos hasta la actualidad es el correcto. Uno, como formadores, y dos, como personas de sociedad, a nivel de sociedad. Entonces, creo que aparece un tema importante y es la gestión de, como grupo, yo creo, como cuerpo técnico, que se puede llegar a hacer, porque entiendo que la figura del psicólogo cada vez cobra más importancia, visto la actualidad en los jugadores a nivel profesional, pero dentro de esa figura que se puede llegar a desarrollar hoy en día, o parece más a menudo, en el fútbol base, ¿cómo consideras que se puede llegar a trabajar de manera externa, haciéndolo todo compacto, en equipo? ¿Cómo consideras que podría ser más efectivo o que nos pueda llegar a ayudar? La gestión de todas estas emociones en full one. Sí. Juan, a ver, yo tengo la suerte de haber vivido todas las experiencias, y yo he estado, yo empecé a entrar en tercero juvenil, o sea, más abajo no podía caer. Entonces, bueno, caer, estar. Sí. Me tocaba ser entrenador, fisio, preparador físico, delegado, bueno, muchos que nos escuchan estarán en esta situación. Seguramente su coche parecía el mío, que yo tenía en el maletero los balones, los petos, ese olor a sudor que tenía siempre el coche. Nunca se va. Nunca se va. Es que es increíble. Vendí el coche y se fue el olor con él, y hacía ya años que no... Pero el papel del psicólogo es un papel muy amable, porque siempre es una figura que te va a ayudar. Nunca es una figura que va a tomar ninguna decisión sobre ti. Y además, nosotros como psicólogos, aparte de a nivel deontológico, hay un nivel legal que no podemos contar nada de lo que nos cuente nadie sin su consentimiento. Entonces, puedes abrirte muy tranquilamente con ellos. ¿Qué me ha pasado a mí, por ejemplo? Ser entrenador y psicólogo del club, y los jugadores como entrenador, muchos que durante años estuvieron viniendo conmigo, dejaron de venir el día del año que les entrenaba. ¿Por qué? Porque no se te abren igual. Entonces, a nivel de fútbol base es muy complicado. Es muy, muy complicado que alguien pueda abrirse... ¿Por qué? Porque sabe que como entrenador puedes tener un poco el dedo sobre el botón de decidir qué juegas o qué no juegas. Dicho lo cual, creo que como entrenadores, sí que tenemos una responsabilidad de los mensajes que lanzamos. Y lanzar el mensaje de que hay que ganar... Yo no digo que no haya que ganar. Por supuesto que hay que ganar. Pero decir que hay que ganar es que es una cosa redundante. Ya desde que salimos de casa, desde que nos apuntamos a la actividad, sabemos que queremos ganar. ¿Para qué seguir diciéndolo? ¿Para amenazar al jugador? ¿Para sobreactivarle? ¿Para qué? Si ya lo sabe. No traslades tus nervios a ellos, dirán que hay que ganar. Pero es que eso es obvio. Es como si alguien me dice... Bueno, pues el objetivo de partido, que alguno me lo ha dicho, mi objetivo de partido es no hacerme daño. Es que alguno de los objetivos es hacerte daño. ¿Cómo hacerte daño? No es un objetivo. No, no puedes centrarte en eso, porque entonces te estás generando unas amenazas. Entonces, hay que ganar... Es un mensaje súper vacío. Hay que ganar. El jugador ya lo sabe. Es un comentario totalmente de aficionado. Y tú eres un profesional. Ganes más, menos dinero. Eso no me importa. No entramos en lo que gana la gente. Eres profesional. O te deberías comportar como un profesional en la categoría que estés. Y hay que ganar. Bueno, bien. Hay que hacer estas cosas. Hay que hacer esto, 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 esto. Porque seguramente nos acerque a ganar, que es lo que todos queremos. No es tampoco decirles, no, tranquilos, no. Ganar no es importante. Ganar es importante. Por supuesto que es importante. Pero, ¿qué va primero? Va todo esto. Y en todo esto es en lo que vamos a centrar toda nuestra atención. Lo otro es una consecuencia, es un resultado. Y el resultado es una consecuencia de una acción. Si es una consecuencia de una acción, lo primero será la acción. No la consecuencia. Entender ese proceso y esas pautas, ese recorrido lineal que estabas comentando, creo que queda mucho de sí a la hora de plantearnos. Yo creo ese mensaje que enviamos al jugador antes de un partido, antes de un entrenamiento. Porque creo que muchas veces parece que disociamos esa parte de entrenamiento. Lo vuelvo totalmente formativo. Llegamos al partido y se desvirtúa todo eso que hemos estado trabajando. Parece que, pues bueno, estamos en otro estadio, en otro punto de desarrollo completamente diferente. Entonces, un poquito en relación con todo ello, que hemos tocado una pequeña pincelada, antes lo hemos nombrado, me viene a la cabeza el tema del autoconcepto que lleva el jugador. Porque creo que dentro de ese mensaje que se desarrolla en la semana, el jugador percibe ideas, recibe ciertos mensajes que luego lleva a cabo. Y cuando el jugador encuentra una discordancia entre lo que envió entre semana y lo que envió el fin de semana, creo que la imagen que él proyecta de sí mismo no llega a ser una imagen real. Creo que al final está distorsionada por esos dos mensajes contradictorios que pueden aparecer. Y me gustaría entender cuál es la importancia de ese autoconcepto y esa autoestima del jugador en el papel futbolístico. Todo. Todo. Para mí todo. ¿Por qué? Bueno, pues yo tengo establecido que la confianza, que es una cosa que, bueno, es un aspecto vital en el futbolista, ¿no? Estamos todo el rato, el entrenador no me da confianza o este entrenador sí me la da, tal. Estamos siempre como buscando que alguien nos lo dé, ¿no? La confianza que alguien me la dé. Yo no me la puedo generar porque, por lo visto, no me sé generar confianza y a través de lo externo me la tienen que dar, ¿no? Tenemos que cambiar ese foco. Es decir, no es que lo externo me confirme lo interno, es que lo interno tiene que contagiar a lo externo. Entonces, si lo interno tiene que contagiar a lo externo, primero saber quién soy yo. ¿Qué nos pasa con los deportistas? Que les toca rendir, les toca estar expuestos, les toca demostrar a una edad muy temprana. Dime tú si con 18 años te conocías. Yo, vamos, veo fotos mías que digo, pero ¿cómo iba así vestido? O sea, para empezar, ¿cómo iba? Y te quiero decir, hay que acelerar esos procesos, parte de mi trabajo es acelerar esos procesos madurativos deportivos para que ellos se conozcan mejor. Si no, tú piensa en qué personas confías. Tú confías en ciertas personas porque las estimas, porque las valoras. ¿Y por qué las estimas y las valoras? Coño, ¿por qué las conoces? Si no, ¿de qué te voy a querer a ti si no te conozco? Bueno, pues ahora vamos a ponerles auto delante. Bueno, pues autoconcepto, autoestima, confianza, ¿no? Bueno, pues es un papel para mí fundamental. Luego ya entramos a nivel de rendir. Tengo que ser mi autoconcepto, tengo que ser mis fortalezas, mis debilidades. Tengo que saber qué hago bien para en el partido hacerlo y tengo que saber qué no hago tan bien para, en el partido, odiarlo, pero en el entrenamiento mejorarlo. El autoconcepto es fundamental. Desarrollar una autoestima, básico, ¿para qué? Para protegerme de lo externo. Que no, todos los estímulos que hay externos en el fútbol, si no me protejo yo, ¿quién me va a proteger? Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Y entender el hecho de la confianza como un mensaje diario, ¿cómo entiendes? Porque bueno, a mí por lo menos desde fuera viéndolo así, me viene el hecho a la cabeza de, pues bueno, un jugador que muchas veces te puede plantar una fachada de, bueno, a mí esto no me importa, no me llega. Y luego realmente es ese jugador que, pues bueno, acaba con ciertos mensajes de, no has hecho esto, no llegas, no. Que muchas veces, la mayoría de los mensajes con intención de ayudar o corregir, tienen esa connotación negativa de, es que no has hecho, no. Y ese jugador que te muestra una fachada, pero que luego llega a casa y lleva esas emociones en la mochila, ¿cómo podríamos llegar a detectar? Ahora, aparte de, pues bueno, que muchas veces no dejamos de tener en cuenta el ojímetro que se le suele llamar, ¿cómo podríamos llegar a detectar esas situaciones y poder llegar a ayudarlas? A ver, lo primero es lo que estás haciendo, lo de los mensajes. Los mensajes son muy importantes porque si queremos generarle un hábito a alguien, no podemos generarlo, no es aconsejable, generarlo desde señalar lo que le falta. Si una persona no tiene, me encuentro el caso, te voy a comentar un caso rápido, una deportista, élite, pues que le demandan más autoexigencia en su casa, ¿vale? Es que ella tiene una autoexigencia de la leche, ¿por qué? Porque nadie la obliga a hacer deporte. Encima es un deporte, no como fútbol, es un deporte más minoritario, ¿no? Entonces, nadie la obliga. Tiene la autoexigencia en que ella sigue practicando un deporte que no le genera ningún beneficio más que el de practicarlo. Entonces, eso por esa parte. Luego, bueno, pues una vez que se da todo eso, yo sé en qué me suelo fijar mucho en la gente a la que se junta. Los enfados suelen llamar enfados, ¿vale? Entonces, si ves que hay alguno que está... Yo tenía un compañero que ya solamente bajando la rampa para ir a entrenar y me decía, este no está, ¿por qué? Bueno, porque este, mira, este está enfadado con nosotros porque no juega y este que no se suele juntar, se ha juntado. Mira, hostia, pues no suelen juntar. El enfado suelo diría, ¿por qué? Porque cuando estoy enfadado y hay otra persona o estoy en desacuerdo con el entrenador, pues voy a un sitio en el que me comprendan, en el que no tenga que esconder ninguna emoción, en el que pueda ser yo, pueda vaciarme. Entonces, yo me suelo fijar mucho en a quién se están juntando y que no se suelan juntar, ¿vale? Yo es algo en lo que suelo fijarme bastante. Cada uno tendrá el ojímetro que decías tú, pues tiene tantas cosas, ¿no? Bueno, pues se atreve a hacer cosas, pues ha dejado de arriesgar tanto, o arriesgar, o de ser el fútbol que tenía porque cree que tiene miedo a mi reacción o lo que sea, ¿no? Pero yo sí que me suelo fijar mucho en... Dime con quién andas, ¿no? Y te diría a quién te pareces, eso es. No, me parece curiosa la respuesta y muy atractiva por el hecho de, bueno, que muchas veces perdemos pequeños detalles que muchas veces cobran gran importancia dentro del desarrollo de, pues bueno, gestión de la temporada. Y muchas veces esto venía un poco al hilo también o me viene a la cabeza el hecho de, pues eso, decías los enfados y luego está el, bueno, el jugador que se lesiona o el jugador que viene de una lesión de larga duración que muchas veces aparece y dices, buf, a ver, ¿cómo lo gestiono? Y parece ser que muchas veces esos jugadores encuentran lo que decías, ese vínculo emocional con una persona que anteriormente, pues ha padecido una lesión parecida o no está jugando tanto y se siente comprendida. Entonces, creo que esa gestión se puede complicar, si lo hacemos desde la gestión del cuerpo técnico, si no se ha llegado a vivir. Porque por mucho que no lleguemos a entenderlo realmente a nivel emocional, si tenemos un buen control emocional, creo que, bueno, pues puedes llegar a acercarte. Pero vivenciar realmente sin haber tenido esa experiencia, creo que se puede complicar y para eso la figura del psicólogo la veo importante. Ahora bien, mi pregunta, viendo la situación hoy en día de los cuerpos técnicos, la importancia que tiene y la figura del psicólogo, cuando entráis en una situación de este calado, de lesiones, de posibles enfados, ¿lo hacéis de manera individual? ¿Lo hacéis desde el grupo, entendido el grupo como cuerpo técnico, después de una charla? ¿O cómo eres partidario de poder trabajarlo? Bueno, pues desde el frente que se pueda, pues mira, desde lo grupal, ¿en qué sentido? Porque el fútbol es un deporte colectivo. Eso sí. El futbolista, cuando está en rehabilitación, ¿qué tiene? Porque está solo. Está solo y se siente solo. Y a veces esos jugadores, pues se sienten un poco, bueno, pues apátridas, ¿no? Hay que tratar de involucrarlos en todo aquello que ellos se puedan involucrar, en todo. O sea, pues hay que una charla, pues que estén en la charla. Si hay que alguna comida, pues los primeros en los que se les avisa, porque a veces nos olvidamos de avisarle. Porque como, a todos nos ha pasado. Como entrenadores, pues estamos a muchas cosas y a veces el que está lesionado, no es que se te olvide, pero sí que estás en esa vorágine del día a día que, ostras, pues. Entonces, desde lo grupal, integrándolo en todo aquello que él pueda participar. Por lo que te digo, porque ellos están acostumbrados a estar siempre con gente. Eso es así. Luego, ya desde el plano individual, ¿no? Desde el plano individual, un poco, que el deportista acepte la situación que está viviendo ahora mismo, que no se pegue con ella, porque no va a generar más que desgastes, y tratar de que esto que está viviendo le sirva para algo. Las lesiones pueden traerte cosas positivas. No, no quiero venir aquí a vender la psicología positiva de, bueno, pues ya que la vida te ha dado esto, pues no. Bueno, bien, pero sí, una vez más, reajustar con él los objetivos. Bueno, pues, ¿qué objetivo tienes ahora? Mejorar, ya, pero mejorar en qué. Pues, ¿de qué estás lesionado? ¿De la rodilla? Bueno, pues de tronco para arriba no estás lesionado. A ponerte las pilas y a ponerte como un armario. Porque lo puedes hacer. O sea, yo lo he visto, que lo han hecho fulistas que yo he tenido. Y es reajustar en los objetivos. Bueno, pues, ¿cuánto levantas press banca? Pues ahora tienes que levantar mucho más porque es lo que puedes entrenar y es lo que tú puedes mejorar. Entonces, ajustar esas expectativas les va a ayudar a sobrevivir este tiempo, aparte de aceptarlo. Y sobre todo, hay una parte muy importante en el lesionado que hay que recalcarle al lesionado, es que no olvide que estuvo lesionado. Que no olvide que estuvo lesionado. ¿Por qué? Porque a veces los entrenamientos nos parecen un coñazo. Pero cuando estoy lesionado, pagaría por hacer cualquier entrenamiento el más rollo que tengo. Yo me acuerdo a un jugador que rompió el cruzado, que él era muy de decirnos y tal. Y yo, ¿cuánto darías ahora por hacer este entrenamiento? Y dice él, todo el dinero que tengo. Entonces, por este entrenamiento que era, esta rueda de pase que era monótona y tal, ahora te parece lo más, ¿no? Pues cuando uno estuvo lesionado no se puede olvidar nunca. Y si se olvida, sí que es un tiempo que, pues, evidentemente no le va a sumar. Pero si saca alguna conclusión y si valora cada día, valora lo que es estar sano y estar funcional para hacer un deporte, que lo dé por muy bien invertido ese tiempo. Reflexión creo que más que importante para, sobre todo, pues, bueno, toda la gente que nos pueda llegar a escuchar a modo de mensaje. Creo que muchas veces se nos olvida que cuando peor estamos daríamos todo o mucho por ser esos simples momentos en los que, pues, bueno, parecieran morridos. Sí que me gustaría hacerte una pregunta un poco igual, más de actualidad con tu situación, Emi, y va un poquito relacionada con, pues, bueno, las diferentes fases que podemos vivir o los diferentes puntos en los que se puede encontrar un jugador a nivel profesional durante la temporada. Me explico. Tú en esta situación, a nivel de desarrollo profesional, estás en el desarrollo de la Real Federación Española de Fútbol, si no me equivoco, y, bueno, al final no te dejan de llegar jugadores en diferentes dinámicas. Bueno, me refiero a jugadores que igual, pues, no estén en un momento competitivo, que estén luchando por la tabla de resultados más altos. Otros que tengan unos objetivos completamente diferentes, dinámicas igual más negativas a nivel de juego o resultados. Eso, cuando llegan a nivel de selección, ¿cómo se puede gestionar? ¿Qué complicaciones puede llegar a tener un entrenador, un psicólogo, un cuerpo técnico? Bueno, a ver, bueno, primero que yo ya no estoy en desarrollo, estoy en la absoluta femenina este año, pero el año pasado cuando, sí que es verdad que una vez que llegan a la selección, se cambia el chico. Y vas a lo que tienes porque centras ahí y ya está, ¿no? Y yo me he encontrado alguna, algún jugador, en este caso era jugador, que decía, bueno, es que venir a la selección era un poco su liberación del día a día, ¿no? Es cambiar el foco, es escuchar a otro entrenador, es pasar la pelota a otro compañero y que otro compañero te la pase a ti, es verte vestido de otro color, de otra manera, que quieras que no, que eso también genera un impacto. Entonces, bueno, las dinámicas que ellos puedan ir llevando en su diaria a la selección es fácilmente... Y además tú en la selección no sueles intervenir tan directamente, o yo en inferiores el año pasado no he intervenido tan directamente, sino que intervienes a través del seleccionador para que él tenga ciertas pautas para gestionar. Al final tienes muy pocos días, son muchos jugadores, es un entorno cambiante, porque no es un club. Yo en un club me dan una plantilla de aquí a aquí, pues estoy de aquí a aquí, si no con los mismos, pues prácticamente. Pero en la selección es que hay 10 jugadores que pueden no venirte la próxima vez. ¿Para qué vas a estar tú ahí tratando de generar un vínculo? Que además como psicólogo nosotros tenemos una parte fundamental de nuestra profesión, que es establecer el vínculo con el deportista. Y en establecer un vínculo tardas. Es una cosa que puedas... y es una cosa que no suele entenderse, ¿no? Parece que tienes que ejecutar y resolver ya. No soy un preparador físico que me pongo ahora y ves mi... Yo tomo más en esa sombra, ¿no? Mirando donde nadie mira y tratando de generar ese vínculo con la gente para que pueda yo tener algún impacto en mi intervención y aparte ellos puedan confiar en mi información que consideran privada o sensible. En esta situación creo que, bueno, muchas veces a nivel personal creo que como personas pecamos de inocencia en esos procesos, de entenderlos como procesos más civilinos o pues bueno, más rápidos de lo que podríamos llegar a comprender. Y me gustaría ver si nos pudieses especificar un poquito más qué hace falta para que un jugador realmente o qué procesos podemos llegar a tener que poder esperar a nivel de vínculo desde un jugador. Porque sí que es cierto que, bueno, todos yo creo que podemos llegar a comprender que cuando entra un club, entra un equipo, no voy a generar vínculo el primer día ni la primera semana, ni seguramente ni el primer mes. Habrá con jugadores que tenga más relación, menos, pero tenemos que entender el vínculo bajo mi punto de vista, si no corrígeme, Emi, como ese acercamiento al jugador donde deposita una confianza extra en ti. No como el hecho de me relaciono, diálogo, me comunico. Sino simplemente el voy un paso más allá y entrego esa confianza. ¿No? ¿Puede ser? Me hablas como entrenador. Sí, bueno, entrenador como figura de cuerpo técnico, sí. Vale, bueno, configurar el cuerpo técnico. A ver, el vínculo... El vínculo me pasa como con la cohesión. La cohesión no va porque, bueno, hacemos una dinámica que bailamos aquí y somos todos muy amigos porque ahora hemos bailado y eso es una... una actividad de campamento que llamo yo, que a mí no me da nada. Luego hacemos una cena y tal. Bueno, bien, son cosas que suman. La cohesión no es eso. Hay que tomarse mucho más en serio. La cohesión grupal es entender que hay un objetivo común en el que todos tenemos que trabajar en él y que a través de ese objetivo común los tenemos que sentir representados o ver que ese objetivo común llene mi objetivo individual y si no llena mi objetivo individual hay que respetármelo. Alguien me lo tiene que saciar porque ¿cómo voy a entregarme a un colectivo si yo no noto que lo mío está...? Somos humanos, somos egoístas. No va a pasar. Por mucho que pongas a la gente a bailar, no los vas a cohesionar. Entonces con el vínculo me pasa un poco igual, ¿no? ¿Qué bien te nos llevamos? ¿Somos amigos...? No, eso no va por ahí. El vínculo con el futbolista, yo lo tengo visto, que el vínculo con el futbolista va en que él detecte que tú le puedes ayudar y que tú eres profesional. Y es donde va a generar vínculo. El futbolista no es tonto. Él o la futbolista no son tontos para nada. Son gente muy lista. Y que quieren mejorar. Y que cuanto más arriba están, más parejo están todo el mundo. Estas son carreras de coches que van así, van así, van así. Entonces dicen, hostia, ¿cómo mi coche puede adelantar un poquito al de al lado? ¿Dónde está ese pequeño detalle? ¿Tú me lo das? Yo tengo vínculo contigo. ¿Tú no me lo das? Ya puedes hacerme las bromas que quieras, que ni vínculo ni ni carretera. Entonces, bueno, creo que yo lo tengo metido ahí. Y el vínculo yo creo que es en que detecten que eres profesional y que detecten que tú les vas a ayudar y les vas a aportar esa diferencia que necesitan para sobresalir. Me gusta el símil que has hecho sobre todo con el tema de los coches y las carreras porque, bueno, a nivel ya, pues bueno, cuando estamos hablando de la élite, creo que las diferencias se marcan por lo más mínimo porque, bueno, al final estamos hablando de un jugador que está en la élite, evidentemente entiende, sabe hacer muchas cosas, pero una toma de decisión, una propia gestión emocional que hablamos, muchos pequeños detalles que sumados uno a uno hacen una gran montaña y creo que en los inicios no somos tan conscientes de ello y cuando se llega a desarrollar eso en, pues bueno, en situaciones o competiciones más avanzadas, empieza a emerger esa necesidad de lo que tú decías del jugador, que te pide, que identifique y dice, aquí sí. Claro, yo hago una lectura muy rápida con ellos, es en ese sentido, ¿no? Son números, ¿no? Hay 25 jugadores por plantilla, ¿no? Por 20 equipos, pues 500 fichas y si no eres vasco, que no es mi caso, pues quita 25, 475, porque yo en la Tentilla y el Vano puedo jugar. Hay 475 y en segunda división 550, es decir, hay estas fichas en el mundo. Hay unas 1050 fichas, 1025 fichas y los números no me bailan a mí. Mil y pico, pero ¿cuántas personas hay dispuestas a ocupar eso? Es que hay una sobre oferta, sobre demanda, perdón. Tú imagínate que hacemos una oposición al futbolista, ¿cuánta gente se presentaría? Pues ya está. ¿Tú qué vas a hacer diferente a los demás? ¿Dónde vas a encontrar ese 0,01% que tú vas a sumar para ganar? Para que sea ese, mira, pum, la moneda que viene hacia este lado. Entonces, es echar números muchas veces, es decir, es que hay estas plazas, estas plazas hay. Y si tú no quieres, no te preocupes, que hay un chaval ahora mismo en Finlandia que sí quiere, no te preocupes. Y es así, si lo tienen que ver así. Así es. Entonces, qué razón y qué sencillo se ve, yo creo que cuando empiezas a hablar en ese mismo idioma. Para ir finalizando a mí, me gustaría un poquito comentar la situación de, pues bueno, esas charlas que muchas veces prepartido, pospartido, charlas individuales que se preparan con el jugador. La importancia que puede llegar a tener en una persona, vamos a hablar ya no solamente de jugador, sino puede ser entre cuerpo técnico muchas veces. Y no sé si por desconocimiento o, bueno, o por quizás, pues, situaciones del día a día, no se llega a dar la importancia que puede llegar a tener esa charla en muchas situaciones. No digo que suceda siempre, pero sí que en ciertos momentos de, bueno, creo que tengo que hablar con este jugador, sin llegar a analizar el qué necesita, qué le puedo dar, de qué necesito hablar. Desde un punto de vista de, desde la psicología, cómo consideras que se puede abordar ese tipo de charlas y en situación prepartido, con un jugador a nivel individual, a nivel de grupo, ¿qué consideras que puede ser necesario abordar? A ver, primero de todo, lo que tú dices, ¿no? Ver la otra persona igual que necesita de mí. Hay mucho atrás de la pregunta y demás, que eso ha requerido mucha observación. A veces no llegamos a observar con todo el detalle, que es lo que digo, que es mi trabajo. O sea, al final yo no estoy en un entrenamiento a ver si le están golpeando bien o mal. Y eso ya no lo hago. Yo estoy a ver cómo reaccionan, cómo interactúan. Entonces, cuando tú vas a una charla individual, por ejemplo, tienes que tener claro que aquí yo he venido a hablar de mi libro y te voy a hablar de esto. No, pues es una conversación muchas veces, ¿no? Y, oye, ¿tú qué necesitas? Como yo te lo puedo dar. Yo, para mí, es muy importante tantear la activación que tiene, si necesito activarle o necesito generarle una situación de confianza, de control, para que esa activación baje y encaje en un nivel óptimo en el que él se pueda manejar bien y su concentración le permita fijar bien los objetivos. Entonces, creo que las charlas, jolín, hay que estructurarlas bien, porque tenemos muy poquito tiempo, muy poco. ¿La atención se termina? Yo igual me estoy alargando más en la respuesta, si estoy intentando ser breve, porque soy consciente siempre de que la atención se termina. ¿Cómo la voy a invertir? Si voy a estar dando mensajes vacíos, redundantes, has malgastado la bala, le has pegado el techo. Tienes una bala, tienes dos balas. Entonces, centra muy bien aquí lo que quieres decir, cuáles son los objetivos que tú quieres transmitirle a ese jugador, tantea cómo está su activación, si considera que está por encima o está por debajo, hay que actuar, tienes que actuar. Y sobre todo, no es, pues le voy a decir esto porque hay momentos para igual decirle eso, pero igual un prepartido no es el momento para que cambies la gestión con él, porque le vas a generar una inestabilidad, pues igual no. Oye, encontrar los momentos para esa corrección que necesita, pues igual no es el momento, detectar muy bien los momentos también. Vale más a veces, pues no le voy a decir nada. Quería decírselo, pero es que el perjuicio es mayor que el beneficio que voy a conseguir. Bueno, no lo voy a decir. Entonces, yo sí que las charlas animo a la gente a que las estructure, para ver un poco qué mensaje es el que quiere colocar, cuáles son las palabras claves que hay que insistir, que hay que repetir, que detecte cuál es el nivel de activación grupal, ¿vale? Para luego ver si hay que corregir los niveles individuales de activación. ¿Por qué? Porque igual estoy mandando un mensaje de activación grupal que el grupo necesita, pero que a este jugador no le va bien, por lo que sea. Tengo que cogerle luego, decirle, este partido me lo ganas tú, para que le diga, guipa. ¿Entiendes? En una final, pues no voy a lanzar un mensaje sobreactivador, pero igual ese jugador que es más condescendiente, tienes que decirle, al final la ganas tú, pero solo a él, no a los demás. Igual generas allí una sobreactivación, una ansiedad o un estrés. Bueno, pues, ¿qué necesita y yo cómo se lo doy? Al grupo y al individuo. Eso es lo que yo haría. Darte las gracias en mí porque creo que la simplicidad con lo que le has dejado, el hecho de cómo atender al grupo, al individuo, identificar el hecho de no siempre hace falta llegar de la misma manera a todos y cómo llego, creo que hace mucho. Por mi parte, yo agradecerte este momento que nos has dedicado, porque creo que, bueno, que podríamos seguir hablando de fútbol y de diferentes aspectos durante mucho tiempo, seguro, y estaríamos encantados. Pero, bueno, por mi parte y desde Fútbol Base 10, agradecerte el tiempo implicado y el conocimiento que nos has podido hacer llegar. Desearte lo mejor y, bueno, que sigan teniendo frutos todas las andanzas por el fútbol que vas teniendo. Y, nada, espero poder seguir compartiendo momentos contigo y que la gente pueda seguir disfrutando de ti. Vale, pues muchas gracias. Gracias a vosotros, a la labor que hacéis de divulgación y desinteresada y animaros a seguir haciendo que ayudéis a mucha gente. Gracias a vosotros. Que sea por muchos años, así que nada, Emi. Muchísimas gracias y, nada, recordaros a los oyentes que tenéis aquí una vez un capítulo más, que si os ha gustado este pequeño podcast que aprovechéis a darle a like y si todavía no estáis suscritos al canal que aprovechéis que seguiremos teniendo diferentes momentos para poder seguir en convertir en formación. Así que, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti, Emi. A vosotros. Y hasta la próxima. Que vaya todo bien. Chao. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.